Así es Iván, amigos televidentes, a esta hora se encuentra una gran cantidad de personas, diferentes gremios, con UCI, Frenadeso, Suntrax, además también la asociación de profesores quienes se encuentran aquí en una multitudinaria marcha y concentración frente a la Corte Suprema de Justicia. Ellos están protestando contra la corrupción, pero para que nos amplíe más acerca de esta gran protesta se encuentra el señor Saúl Méndez. Señor Méndez, bienvenido a la Cámara de Next Noticias para que nos hable un poco acerca de esta gran concentración que se lleva a cabo en estos momentos. En primera instancia, tomar la oportunidad para denunciar que hay una dictadura mediática. Ustedes están aquí transmitiendo en vivo, pero no está Meco, no está TVN, no están los periódicos, no está en la radio, porque quieren ocultarle al pueblo que el pueblo organizado está en las calles exigiendo que los corruptos vayan a la cárcel. No solo tienen que ir a la cárcel, tienen que regresar lo que se robaron, los cambios democráticos, los armurfistas, los PRD, los molirena, los partidos populares, los banqueros, los empresarios, los magistrados y jueces corruptos, los fiscales que no jueguen su papel. Y así hay una podredumbre que ha agarrado los tres órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Tribunal Electoral, las Fiscalías, etc. Por eso estamos aquí, contra los fallos corruptos que le dicen a los que nos robaron, no hay caso, quédense con los que le robaron al pueblo y no lo regresen. Además están ofendidos. No vamos a permitir eso y por eso estamos llamando al pueblo a las calles. Hoy, trabajadores organizados de distintos sindicatos, del sindicato de la Coca-Cola, de la Federación Auténtica, de la FITO, trabajadores del sector público, ASEUPA, de las comunidades, Mocona, el movimiento comunal, Federico Britton, los trabajadores de la construcción, Ciela, en fin, una serie de organizaciones nos hemos movilizado. Esta es una de muchas acciones que vamos a llevar adelante. El día sábado, en el Paraninfo de la Universidad, a las 9 de la mañana, habrá una nueva reunión de dirigentes populares para enfrentar este problema. No vamos a soltar las calles y las acciones se van a ir intensificando hasta que los corruptos vayan presos, entreguen la plata y se haga justicia. No aceptamos tecnicismo burdo y barato con lo que nos han robado toda la vida, todos los que han gobernado, todos los empresarios que han estado detrás de ellos y no pagan con cárcel ni regresan la plata. Así que este es un momento histórico. Llamamos al pueblo a la constituyente originaria. Tomar los tres poderes de Estado con la constituyente originaria, castigar a los corruptos, recuperar la plata, hacer la nueva constitución, nuevas leyes y, en realidad, elecciones libres y democráticas que no hay en este país. Aquí hay compra de votos, plata de por medio para elegir corruptos, para que le roben al pueblo panameño. Y precisamente uno de los puntos que ustedes señalaban es que se investiguen a todos. Todos, sin excepción. Los del presente gobierno, los del gobierno de Martinelli, los de Martín Torrijos, los de Mireya, los del Toro, inclusive los de la invasión. Ya los que están muertos, pues, que en paz descansen. Pero quienes estuvieron cerca allí y robaron, también deben regresar los robados. Por eso es que es una lucha del pueblo. Aprovecho para decir que hubo marcha también en Chiriquí y en Bocas del Toro. Y lo hago a través de estos medios, que es el único que está dándole cobertura a las acciones del pueblo, porque las otras corporaciones tienen una dictadura mediática contra las acciones del pueblo panameño. ¿Cuántas personas se han concentrado de diferentes gremios en estos momentos? Vemos que hay gran cantidad de representantes de diferentes asociaciones, diferentes gremios sindicales. En estos momentos en Panamá nosotros calculamos que pudieron haber alrededor de unas 10.000 personas. No he recibido exactamente el informe de Chiriquí ni de Bocas del Toro cuantitativamente, pero sé que ya se movilizaron. Quizás el sábado podamos dar más detalles. Decirle al pueblo que hemos estado en las calles toda la semana distribuyendo volantes, haciendo cierres parciales, totales por poco tiempo, llamando al pueblo a organizarse y a luchar porque haya justicia para los pobres. Así que esto es muy importante, aprovechar este espacio para poder decirle al pueblo lo que Mezcon y TVN, lo que la prensa y la estrella y otros periódicos no quieren informarle al país. Hay manipulación mediática, hay dictadura mediática y no se quieren abrir los espacios a los representantes del pueblo para que hablen a nombre de sus organizaciones y de las mayorías. Compañeros, una concentración multitudinaria a esta hora, desde la Corte Suprema de Justicia, diferentes gremios, como ha señalado el señor Saúl Méndez, Zuntrax, Frenadeso, ASOPROF, CONUSI, diferentes que se encuentran aquí aglomerados, precisamente protestando contra la corrupción afuera de la Corte Suprema de Justicia. Con esta información retornamos a los estudios de Next Noticias. ¡Gracias!